de la mejor. Y pues ahorita saludando aquí a mis amigos de La Adictiva, que por cierto, este, la andan partiendo ahí duro también con con muchas canciones, y les acabo de dar una, la que la que se llama Ya solo eres mi ex, pa' todos los que tengan. Que de hecho ya no entendimos, pero es que justo iban a cantar aquí en un en un minutito, pero hay muchos compromisos, pero Horacio, yo también te vi en la mañana. Ajá. Trabajando, estabas en la Resolana con el Capi Pérez. Sí, sí, sí. O sea, no has parado. No hemos parado, andamos aquí felices de promoción de de mi nuevo sencillo que se llama Por Ejemplo y la verdad contentísimo y feliz de estar aquí con ustedes también. Eso. Oye, me gustaría por ejemplo qué Horacio Valencia, por ejemplo. Fíjate, fíjate. Por ejemplo, algo. Fíjate, Rosa. Hay llamadas que nunca debí de contestar. Por ejemplo, cuando me llamaste la atención. Ay, mira, yo siempre te lo he dicho de frente que me sorprende mucho la habilidad que tienes para componer los éxitos. Yo creo que te dicen ya el rey Midas de las canciones, ¿no? Porque literal, canción que compones, canción que es una garantía, eso también es una satisfacción tremenda, ¿no? Sí, fíjate, y sobre todo porque a través de los años siempre he tratado de refrescar mis canciones, mi forma de decir las frases, porque también el amor, la forma de ver el amor, el desamor va cambiando, ¿eh? Entonces, lo que a la gente le gustaba hace diez años, ahorita ya no, ya son otras cosas las que las que están escuchando, otras generaciones también. Entonces, esa parte de de siempre estar ahora sí que como como psicólogo, ¿no? Sabiendo la gente que cómo piensa, cómo siente para que así mis letras y mis melodías puedan conectar con con los sentimientos del público, ¿no? Tus canciones que escribes son vivencias que tú has pasado en esta vida. Pues un poquito de todo, ¿no? No, no, no necesariamente todos son vivencias, ¿da? Pero, pero sí, algunas tienen que ver conmigo y muchos, pues, me gusta componer de la vida real, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la canción de 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 por ejemplo, que es mi nuevo sencillo, habla precisamente de de una historia de desamor en donde no te fue bien con con tu pareja y ah, te da corajillo y al último y más si los ves en redes sociales y que está con una foto con otra persona y todo eso. O sea, eso no pasaba antes, pues, y ahorita ya ya sucede, entonces hay que ir cambiando el vocabulario, la manera de decir las cosas. Eh, por ejemplo, la canción de ya supérame que me graban mis amigos de grupo firme. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó. O sea, la canción habla de bloquear, o sea, o sea, te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé. O sea, son frases. De las redes. Que antes todavía. Que hace diez años no las decían. Y que la gente se identifica, ¿no? En ese momento. Y que se identifica exactamente canciones de las de antes como la de. Pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho. Yo he sido en tu vida. Solo tu desecho. O sea, va cambiando todo, pero, pero me gusta siempre refrescarme con con mi manera de decir las cosas y yo creo que esa es una de las de las cosas que me ha funcionado, ¿no? A la hora de componer. Querido Horacio, estuve platicando con Espinosa Paz, que también es un gran compositor, y le decía, ¿y cómo le haces? Porque me imagino que con tanto éxito ya hay lista de espera, ¿no? Para los temas. ¿Cómo funciona Horacio de Palencia? ¿Compones pensando en la agrupación o no? Eh, fíjate que a mí me gusta que me sorprenda la música. Yo la verdad nunca hago una canción pensando en un artista, en un solista, en una mujer. Simplemente me enfoco en hacer buenas canciones. Pero me imagino que de rep no digas nombres porque no te vas a cómo no meter. Pero a lo mejor uno que tú dices, es que este era un exitoso y estos no me la grabaron bien. ¿Sí llega a pasar? Eh, sí, pero afortunadamente no me puedo quejar, ¿eh? No, para nada. La mayoría de los artistas que han grabado mis canciones lo han hecho súper, súper bien. Ahorita, este, Banda MS y Karin León traen un dueto que se llama Ojos Cerrados. Sí, sí, está bárbaro. También es tuyo. También es mío. Qué bárbaro. Oye, hay una sección que tiene en su Instagram que me encanta, que siempre le doy likes porque dice, canciones de de canciones que dice escuchar lo que no sabías que eran mías. Entonces, hay unas canciones que dices, co, 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 ¿cómo? Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Río Roma. Río Roma. Se interpretaba por Río Roma. Pero ahora estás presentando tu nuevo sencillo que se llama Por Ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo salió Por Ejemplo? Es una canción que nació hace poquito, bueno, pues, ya a finales de la pandemia, ¿no? Que que es una situación que gracias a Dios ya cada vez está está acabando, pero dije, pues, me voy a encerrar y si me voy a encerrar, voy a encerrarme a hacer cosas cosas padres, ¿no? Nada de deprimirme, nada de ponerme aguitado y nada de eso. Y me puse a hacer varias canciones, entre ellas, algunas que me grabó Nodal, este, como La Sinvergüenza también. La de dos veces que la grabó a Dueto con Plebes del Rancho y esta de por ejemplo, ¿no? Que también este es es mi primer sencillo que estoy lanzando en este veinte veintidós que esperemos que a la gente le guste mucho también. ¿Lo escuchamos? Claro. Preséntalo. Preséntalo, mi rey santo. Y más nuevo sencillo que se llama, por ejemplo, se los encargo mucho, y arriba la mejor. Horacio Palencia. En vivo. Aquí nomás. En cabina con Laura G. En cadena. En cabina. Laura G. Estando justo con Horacio del fenómeno TikTok, para que lo sigan a través de TikTok, Horacio, ¿cuál es? Es Horacio Palencia TikTok también, ahí para que vean una que otra locuría que hacemos y también pues hablando un poquito de mis canciones que habías escuchado y no sabías que eran mías. Ah, claro. Muchos. Muchos éxitos. Dice que el que el que más te ha tenido views es el de los de la adictiva, la las canciones de la de grupo firme. Ajá. Bueno, también mis amigos de la adictiva que me han grabado varias canciones. Claro. Estrellas Escondidos. Ay, sí. Ya solo eres mi ex, el amor de mi vida. Ya solo eres mi ex, imagínate nada más. Oye, me quedé la última vez que te vi, que ibas a convertirte en papá, o ya nació, o como. Ya nació. Ya nació. De hecho, hace poco, este, presenté en redes sociales a mi niña que que casi nunca hablo de mi vida privada. No. Pero dije, esto, esto lo tengo que compartir con mi, con mi público, con mis fans. Y no tienes doble inspiración. Y no manches, o sea, yo creo que trae torta bajo el brazo la Hiromi, porque. Ay, Hiromi, qué bonito hombre. Hiromi, que significa bendecida por Dios. En en japonés. En japonés. Ay, y aparte es con H como el papá, pues, Horacio, con H. Horacio, pues va a ser un gran año para ti.